Ejercicio interesante que si no lo lees de manera detallada, lo interpretas como debe ser, muy probablemente vayas por el camino errado y la idea es que siempre entendamos cómo hacer las cosas creando un plan de acción. ¿Listo? Ya lo resolviste por ti mismo, ¿verdad que sí? Ahora vamos a comparar, a ver qué tal te fue y qué palabras hay allí que pueda que nos estén enredando, pero que en el fondo el ejercicio es muchísimo más directo de lo que creemos. Empecemos. La pregunta es elemental, como siempre la hemos visto. ¿Qué ganancia producirá a la misma tasa de interés una inversión de 450 mil pesos durante el mismo tiempo? La tasa de interés se quedó igual y el tiempo también se quedó igual. Entonces, hay una inversión, ¿ok? Hay una inversión que produce una ganancia, ¿de acuerdo? Una inversión produce una ganancia. Inicialmente, cuando se invirtió 700 mil, se invirtieron 700 mil pesos, no importa la moneda, al final pueden ser bolívares, pesos, dólares, yen, lo que tú quieras. Esta inversión generó una ganancia apenas, esta inversión, en un año de 42 mil pesos. En un año. Después te dicen, bueno, qué ganancia, esto es lo que se está buscando, una ganancia, qué ganancia, básicamente, va a producir a la misma tasa de interés, no varía la tasa de interés, y durante el mismo tiempo, es decir, un año, ahora una inversión de 450 mil. ¿De acuerdo? Esto, ahora una nueva inversión, ¿cuál es la ganancia que va a producir? Mira que al final es una regla de tres. Lo de la misma tasa de interés y el mismo tiempo es para mantenerte a ti en que lo que varía son estas dos magnitudes, las demás se dejan intactas. Ahora, si te dijeran que varía el interés o que varía el tiempo, es una regla de tres compuesta. Y como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, pues simplemente vas analizando lo que son las magnitudes y generando la proporcionalidad. Pero aquí es una regla de tres. Ahora te pregunto yo, regla de tres simple, directa o inversa para la proporcionalidad. Inversión en ganancia. Mientras mayor inversión tú haces, ¿vas a tener mayor ganancia? Sí. Adicionalmente, si la inversión bajó, porque bajó, la ganancia tiene que bajar. El resultado tiene que estar por debajo de 42 mil. Entonces ahí podemos descartar dos alternativas, la C y la D. No tiene sentido que sea por encima de 42 mil. ¿Me sigue la idea? Vamos a sacar la cuenta ahora. Mira cómo vamos a sacar la cuenta rapidito. Aquí, por ser regla de tres simple, directa, tendríamos que multiplicar cruzado. 450 mil por 42 mil. 450 mil por los 42 mil. Dividido entre 700 mil. Interesante esa cantidad de ceros que tenemos. ¿De acuerdo? Este por este y el otro. ¿Qué pasa? Puedes cancelar todos los ceros. Mira, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, ceros para anular. ¿Cuáles? Los que tú quieras, pero son 5 ceros solamente. Vamos a cancelarles el del 42 mil. Ya tú vas a ver por qué. Porque 42, 6 por 7, y aquí hay un 7. Entonces dice, son 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Quedaría 4.500, 42 y el 7. Por ende, aquí quedaría 4.500 por 42 sobre el 7. Pero el 42 es 6 por 7. ¿Qué pasa con los 7? Los 7 en plural se cancelan y quedaría 4.500 por 6. ¿Cuánto serían 4.500 por 6? 6 por 0, 0 y 6 por 0, 0. Eso va a tener dos ceros. 6 por 5, 30. Llevas 3, pero colocamos un 0 y llevamos 3. Y 6 por 4, 24. Y los 3 que llevas, 27. Quiere decir que la ganancia que vas a tener con 450 mil pesos apenas va a ser de 27 mil. Tiene sentido que si baja la inversión, baja la ganancia. Por eso es 27 mil pesos. Y mira que al final fue una regla de 3. ¿Entendiste y quedó claro? Me alegro que haya sido así. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Pilas con la proporcionalidad. Si es directa, tiene un orden específico. Sacar reglas de 3. Hacer operaciones sin calculadora es la clave. Nos vemos allá. Chao.